Margarita, ¿vamos a jugar? No ¿Y si vamos a tomar un helado? No ¿Y si vamos a cantar? No ¿Estás enojada? No ¿Y entonces por qué me dices a todo que no? Es porque estoy practicando el nuevo poder que aprendí, el poder del no ¿Y qué es el poder del no? Cada vez que tu cuerpo se sienta en un peligro y te alerte, entonces podrás decir muy fuertemente la palabra no Porque nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras ¿Cata? ¿Quieres ir a tomar helados? No ¡Es una broma! Estaba practicando el poder del no, no, no ¡Adiós! 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 Gracias.